Buenas noches amigos, estamos en restaurant puesto 33. ¿Por qué me gusta este restaurant? Me gusta porque es un restaurante nuevo, porque su chef Jairo Félix Vilches es un chico joven que ha bebido toda la experiencia de la vanguardia española y que ahora la está aplicando acá, con platos en apariencia muy sencillos, platos de la cocina de todos los días, tallarín verde, arrojón pollo, arrojón pato, ceviches tiraditos, chamfainita, oso buco, bueno, todo lo que son la comida de la casa, pero tratada con esa sofisticación de la alta cocina. Jairo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuánto tiempo en este restaurante? Bueno, aquí tenemos un año y casi ya cuatro meses. Estamos, hemos empezado de menos a más, pero yo, hemos ido incorporando cosas al restaurante, como el estado físico, ¿no? Puertas de vidrio, decoraciones, en la cocina también, nuevas maquinarias. Entonces, hemos ido avanzando de poquitos, pero a más. Ahora, tú eres el chico del nitrógeno. ¿Por qué te gusta tanto usar nitrógeno? Mira, cuando yo me fui de viaje, estuve en España, estuve un año, entonces, siempre ha sido mi sueño estar en España para aprender técnicas nuevas. Y justo yo, cuando estudiaba, ya había aparecido la técnica de nitrógeno, ¿no? Criogenia, en lo que llamaba. Entonces, si bien no llegaba al Perú, no había manera de aprender. Entonces, bueno, gracias a Dios, tuve la oportunidad de viajar y pasé por restaurantes que enseñaron la técnica, que utilizaban la técnica de nitrógeno líquido. Entonces, dije, esto, de todas maneras, tengo que atraerlo a Perú, ¿no? Porque me parece, si algo puedo aportar en la gastronomía peruana, aunque sea por más pequeño que sea, me gustaría que sea eso. Ahora, el título de este restaurante, el nombre que harás puesto a tu restaurante, puesto 33, es un homenaje al Mercado de Surquillo, donde creo que tu abuelita tenía un puesto, ¿no? Sí, mira, yo estoy ligado a la cocina desde más o menos ocho, siete años, por parte de mamá y por parte de mis abuelas. Mi abuela tenía en el Mercado de Surquillo un puesto, yo te hablo en el noventa, muchos años atrás, ¿no? Pero yo, de lo menos de que tengo uso de razón, me acuerdo que ya existía mi abuela en el mercado. Entonces, por traición, nos llevaba al Mercado a aprender, a cuidar el puesto, y nos pagaba con frutas, ¿no? Entonces, siempre he estado ligado. Ahora, he visto evolucionar muchísimo ese mercado, ¿no? Ya, mi abuela tenía el puesto en la calle, por ejemplo, yo era niño, por ahí había muchísimas cosas de Mercado que probaba y obviamente me trae mucho recuerdo y que trato de traerlo aquí, ¿no? Y el nombre de el puesto, como que nace por ahí.